¡Hola, creativos! Como saben, hoy les toca hacer otra cosa. Ok, hoy vamos a hacer para las niñas y los niños también lo pueden regalar a sus hermanitas si tienen. Ok, haremos unas princesas Disney y va a ser súper porque solo lo haremos con papel y el vestido va a ser como si fuera un vestido real. Lo primero que necesitamos es esto. Es esto. Cuatro círculos y cuatro princesas. Ok, miren, ya decoré con magia estos tres y como se están amables voy a decorar el cuarto con ustedes. Díganme si conocen esta canción. Aquí están nuestros cuatro vestidos. ¡Hijeras! Ok, ¿ya saben cuál canción es? ¿Y ya saben? Son fanáticos de Disney, de DreamWorks. Son fanáticos de DreamWorks. ¿Y saben cuál es? Hasta tiene una serie en Netflix. Pero ya no parecen tan bien ese personaje principal. A ver si saben cuál personaje se trata. Hasta lo último les diré de qué personaje se trató. Ok. Con QuickBooks organiza las finanzas de tu empresa manteniendo toda la información en un solo lugar. No, queremos música. Todos queremos música. Todos queremos música. Ok. La siguiente canción sí está difícil. Mientras oyen la canción, yo voy a andar recortando estas tres. En la vida encontrarás mil preguntas que hay sin responder. Aprendiendo la lección que las cosas no son como tú crees. Más por siempre tendrás nuestro apoyo y amistad cuando sientas desesperación. Esta canción sí está difícil porque no es tan famosa. Si se me llega a trabar, creo que esta vez sí, como la otra vez, esta vez sí voy a tener que hacer por partes. Y este video, si se llegara a trabar, la parte dos la haría y se la subiría mañana. ¿Ya saben qué canción es? Bueno, voy a ir pensando que hay canciones. Ok, voy a ir por el que más me gustó, que creo que es este. Donde está ese punto de relobo, más o menos así. El círculo ya está. En medio le tuvimos que haber puesto un punto. Entonces lo vamos a hacer ahí y ahí doblarlo en mitad del círculo. Y ahora viene lo más difícil. Volverlo a doblar así. Volverlo a doblar así. Este regalo es para las niñas y para los hijos. Los hermanos también se lo pueden regalar a sus hermanos. O las hermanas también se lo pueden regalar a sus hermanos. Ok, ya lo doblamos otra vez. Lo volvemos a doblar lo más posible. Miren, miren, hasta que quede así. Ahí es donde empezamos a apretar bien para que se haga bien el vestido. Entonces lo volvemos a quitar y dejamos así nada más a la mitad. Lo abrimos más o menos así. Y si lo ponemos en el suelo, miren, así queda. Queda como si se estuviera por un vestido. Y pueden hacerlo de cualquier forma. Hay bastantes tipos de formas de vestidos. Y vamos a hacer a nuestro personaje. Piénsen bien la canción. No, no, no. No cambien. Veamos la siguiente canción. Vamos, ya se pueden. Adivinen. Que sepa el mundo que más ya estoy. Que me gusta cada instante aquí. Con el sol más brillante mis pasos doy. No se aparta la risa de mí. Y es lo más importante volvernos a ver. No importa dónde tengas que ir. Algo le importa. Que de historias hay que oír y va a nacer. Esta es una de las canciones de mi vida que más le gusta. Hace tiempo que no le estuvo bien. La luna sobre mí, duermo en un nene. Nada más se podría medir. Y la lluvia al caer, que va a cambiar. El sol siempre vuelve a salir. Y sentir el viento sobre tu piel me va a encantar. Cuántas cosas hay por descubrir. Mi camino. Mi destino. Mi destino. Todo lo que mamá quiere. Ok, ya. Ok, la de esta canción creo que ya se terminó. Bueno, siguen con la canción. Y enseguida de canciones. Y voy a cumplir la misión. Y los cielos azules por donde voy. Y ganarlas a mi corazón. Y es a todos que vayas estoy. Y te voy a volver a tocar. Y te voy a pegar. Y son más ricas. Y mis brazos con. Y tu hermana miro al andar. Y te mates conmigo. Sí. Y me llamo. Ok, creo que ya saben qué canción es. La siguiente también está difícil. La siguiente es de una misma película, así que se repite una película donde hay dos canciones. Ok, miren, aquí ya tengo mi personaje. Es Abunser. Y atrás también la decoré. Vamos a pegarlo así. Voy por un material mientras ustedes oigan la canción. Esta canción no fue difícil, pero... Los creativos como ustedes hacen estos manualidades y los deben. Es algo que palpita con un corazón. Es un nuevo día. Es un nuevo lugar. Esperaba por mí. Esperaba por mí. Y miren esto. Hablando de princesas. Este mundo es bendito. Así es. Así es. Es un nuevo lugar. 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 Paola ancestral, canto celestial, es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol, surge la ilusión. Miren aquí tenemos a Yasmin y Macunzel, eso fue todo puro y creativos, y miren también lo pueden poner esto, ustedes creativos pueden regalárselo a sus hermanas, y si son niños pueden regalárselo a sus hermanas, o pueden hacerlo ustedes mismas. Y aquí están las princesas Disney hechas con papel, como ven ya les hice caras de emoji. Ok, voy a terminar de hacer mi colección completa, hasta pronto creativos.